Son casi las diez En su habitación Y sueña verlo algún día Y contarle que se muere el amor Estrellada Una fan enamorada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besa al aire y dile hasta mañana El concierto está, ya por empezar En la fila dos se sienta sola a suspirar Nadie lo notó, pero hoy se maquilló Para esa estrella, como reina se vistió Esperar a la salida Decidida a confesarle su amor Estrellada Una fan enamorada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besa al aire y dile hasta mañana Y tal vez una noche, quién sabe, se cumpla por fin su sueño El camino hacia ella en plena función La cubra de besos Estrellada Estrellada Una fan enamorada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besa al aire y dile hasta mañana Estrellada Una fan enamorada Una fan enamorada Una fan enamorada Estrellada Sueñalo, imagínalo, besa al aire y dile hasta mañana Estrellada Sueñalo, imagínalo, besa al aire y dile hasta mañana Estrellada Sueñalo, imagínalo, besa al aire y dile hasta mañana